Fueron este lunes en donde nuestra lista, Listas Rosa 4.20, salió ganadora. Nos votaron 287 alumnos, lo que serían quienes los representaríamos. ¿Cuántas listas compitieron? Éramos tres listas. ¿Sintieron el apoyo de los chicos durante la campaña? Sí, estaba peleada con otra lista, pero sí sentimos que los chicos nos apoyaban, ya que nuestras propuestas no eran muy comprometedoras. ¿Cómo van a trabajar de aquí en más? Tenemos pensado mucho en lo que sería realizar actividades comunitarias, ya que se vienen los 100 años de nuestra escuela. Lo que pediríamos a toda la comunidad que participe en lo que sería la biblioteca comunitaria, el ropero comunitario, que también apoyaríamos a los anexos. Y también estaríamos realizando una defensoría estudiantil, lo que serían talleres con la red sobre bullying, acoso y educación sexual. Bueno, Facundo, vos también conformás la lista. Decinos, ¿ya tuvieron una reunión con los directivos? ¿Tuvieron el apoyo de los profesores? Después de que fueron las elecciones, no tuvimos todavía lo que sería una reunión en caso de ver cómo nos organizamos. Pero una vez preparada la lista, sí tuvimos muchísimo apoyo de los profesores, nos ayudaron, nos dijeron cómo hacerlo, cuáles eran los requisitos que se necesitaban. Así que sí, sí tuvimos bastante apoyo. ¿Tuvieron el saludo, el mensaje de los chicos de la otra lista? ¿Fue algo democrático? Sí, por supuesto. Es más, fue con muchísimo respeto. Los últimos días que fueron de campaña, la única frase que me quedó grabada fue que gane el mejor y que se gane quien gane. No estamos para apoyarnos en tres listas y no para tenernos como rencor o envidia en ese tema, más o menos. ¿De acuerdo con los números de los otros años, fue mucha la participación en esta elección? De acuerdo con los números del año pasado, no hubo mucha diferencia, pero sí tuvimos bastantes, bastantes votos a diferencia de otras listas. Ganamos en dos meses. ¿Cómo van a trabajar o cómo van a coordinar con los anexos? De acuerdo a las propuestas del ropero comunitario y la biblioteca comunitaria, la idea era organizarnos con ellos, ellos tienen su pequeño centro, era organizarnos con ellos y nosotros darles el apoyo de acuerdo a las propuestas que hicimos, poder darles el apoyo y ayudarlos en lo que ellos necesiten. ¿Cuál va a ser la primera acción con vistas a estos 100 años? Tenemos pensado el mega banderazo en el que hablaríamos con las promos ya egresadas de la escuela, cuanto más participen mucho mejor y la idea sería armar una mega bandera como se hace la bandera en sexto año, se hace la bandera, sería juntar las banderas de todos los promos ya egresadas y si quieren participar los chicos de la institución también y armar en sí un mega banderazo y hacerlo una vuelta a la plaza. Bien, también se viene un desfile María, ¿ustedes van a participar en el desfile de los 100 años como centro de estudiantes? Sí, por supuesto, como es todos los años, estaríamos haciendo notar ya que nuestra lista se conforma una amistad muy buena entre nosotros, entre los chicos, los que formamos el centro.